Juego tanto por... ¡Temor! ¡Ay, no! ¡Ni a robar por qué tengo que ser así, no! ¿Qué están haciendo de esos dos? ¡Eh, eh, eh! Este es un contenido family friendly, eh! Es un contenido family friendly No tienen que ser eso aquí en este canal No, pero en verdad ¿Qué estaban haciendo, wow? Voy a activar a la Kitty esta Lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba, que esta me persiga ¿Cómo se hace esto? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Necesito un pequeño de ayuda No quiero escuchar la chona de aquí Como se diga, no sé ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué bueno que ya no me esta percibiendo a Doe! ¡Doe! ¡Ahhh! ¡Y la chona! A muchas personas le va a pensar Pero si pueden entrar a mi mapa O sea, todos están Pues permitidos En mi mapa Todos pueden jugar Podemos hacer como tener 3.000 personas Pero de seguro se me hace que no van a ver nada Hay personas Porque no tengo amigos Bueno, tengo 2 amigos Entonces, pues ¿Por qué? Invisible Soy el señor invisible Chicos Soy el señor invisible El señor invisible Estoy aquí para rescatarlos A todos Estaba así Que conveniente Creo que voy a poner más decoraciones Para si no se ve tan ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a estar aquí hasta que me cargue El poder Y adiós Oh por dios ¿Cómo eres tan rápido? ¿Cómo eres tan rápido? ¿Cómo eres tan rápido? Ok, ahora me hice Señor invisible Vamos a la ¡Ah! ¿Cómo te active? Cochazo madre Cochazo 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 No vengas acá No vengas acá No vengas acá No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí para nada No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Eso fue una mala idea De ponerla ahí Oye, no te quise alertar, eh Este lugar es mío Este lugar me pertenece Yo te hice este lugar Debes de respetarme Un speedrun, chicos Estoy haciendo un speedrun ¿Les gusta mi speedrun, chicos? ¿Les gusta mi speedrun, eh? Ay, no ¿Dónde está la abuela? Ahí está la abuela, sigue ahí ¡Córrele! ¡Tintarela! ¡ passou! ¡Supresar ayer! Bueno, es que... Buenas, buenas, buenas... Buenas, buenas... Bye, bye ¡Shhh! ¡Wish, wish, 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 wish! ¿Hola? ¿Hola, señores? ¿Cómo está, tá, tá? ¡Ah! ¡Nanana, na, na, na! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, me voy! ¡Adiós, master! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Córrele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!